¡Las tengo! ¡Todas! ¡Dame lo que necesito y te las daré! ¡Fácil! ¡Tienes un barco! ¡Puedes buscar todo el tesoro! ¿Quién es ese hombre? ¿Ese? Un viejo marino que desvaría sobre unas cartas del Capitán Key. ¡Son tonterías! Pero como es inofensivo le dejamos estar... Habla con él si quieres, pero cuidado, va a comerte la oreja. Bueno, tú aquí la estará esperando aquí si sientes el impulso de salir a mar abierto. Ahora, vuelve a la colina antes de que el vegestorio abandone su jubilación solo por mí. Semanas, y ni siquiera te despediste al marcharte. Perdón. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? ¡Póntela! ¡Póntela! Antiguamente teníamos una ceremonia para tales ocasiones. Pero creo que a ninguno de los dos nos van mucho esas cosas. Tienes herramientas y conocimientos, objetivos y metas. Y ahora eres uno de nosotros. Bienvenido a la hermandad, Conor. Y ahora eres uno de los dos. Tienes herramientas y arbitrales. Tienes herramientas.